Bien, el encuentro aquí con Haruki. ¿Qué tal? Bienvenido pues aquí a tu casa también. Así que queremos que nos des una buena demostración de esa gran cocina que haces. Yo te acompaño desde ahí y vamos conversando. Muy bien. Listo. Lo que vamos a hacer hoy día es el salmón a zakusa. Es uno de los platos emblemáticos del restaurante a zakusa sushi bar. Vamos a sacar el salmón de la refrigeradora. Bueno, el salmón es uno de los pescados que más se usa dentro de este tipo de preparaciones, ¿no? Así es. De la cocina. Sí. Salmón, atún también, ¿verdad? Sí, exactamente. Lo que vamos a hacer es, le vamos a sacar la piel. Ya. ¿Hay una predilección por ese tipo de pescados así, mucho más finos o algo por el estilo? ¿O se podría trabajar con cualquier otro pescado? En verdad con cualquier tipo de pescado podemos trabajar. Ya, 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 de acuerdo, de acuerdo. Vamos a echarle un poquito de aceite. Ajá. Salpimentamos un poquito. ¿Ya? Sí. Listo. Particularmente ustedes, aparte del salmón, ¿qué otro tipo de pescados trabajan? Trabajamos con el lenguado, con la viuda, con Fortuno. Ah, caramba, bueno, hay buenos pescados ahí, ¿no? Lo ponemos en el grill. Achamos ese sonidito. Exacto, ¿no? Ese es el sonido que muchas veces yo recomiendo acá, que tiene que ser cuando queremos realmente sellar una carne. Sea cualquier elemento cárnico, ¿no? Sí, pero siempre cuidando de que no se nos... Las temperaturas. Sí, así es. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es las manzanitas carameladas con un poquito de azúcar, vino y mantequilla. Ya, una combinación que no es muy frecuente dentro de la cocina oriental. Sí, lo que pasa es, esa es una creación del que habla. Sí, sí, sí. Pero es un poco orientado más al, digamos, al mercado peruano. Exactamente, porque el otro acompañamiento es el puré. El puré. Y las papas son peruanas. Ah, peruanas, pues, en todo caso, ¿no? Y está con una crema de pimiento morroneado, ¿no es cierto? Bien, bien, bien. Acá ya tenemos laminados las manzanitas. Lo hemos tenido en agua con un poquito de limón para que no se oxiden. Claro, no se nos oxiden. Pero además también están laminadas con cáscara, ¿verdad? Sí, exactamente. Ya. Ahí está. Perfecto. ¿El caramelizado va a ser simple, sencillo, con mantequilla? Sí, sí, sí. Prácticamente es un salteado con mantequilla, un poquito de azúcar y el vino, ¿no? Ya, ok, ok. Colocamos un... ¿Podríamos reemplazarlo, en este caso, Karuki, por, digamos, sake, el vino? Sí, sí. ¿Iría bien? Con pisco también no hay problema. Con pisco también, ¿verdad? Ya. Bien, bien. Ahora, ¿el sellado que le vas a hacer al pescado es un sellado bastante fuerte o solamente la capa exterior? Es, no, es completamente cocido el pescado. Ah, completamente cocido. Que se trabaja con el actún, que es el tataki. Ajá. Solamente es cocido por fuera y a la hora que uno lo corta, por ejemplo, está crudo, ¿no? Está crudo, sí, está crudo. Tataki porque tataki es como darle golpe. Darle golpe, ¿no? Entonces, solamente es sellada por... Por los extremos, nada. Exactamente. En lo que es la comida, hablando netamente japonesa, lo primero que entra es por la vista. Por la vista, ¿no? Vamos a... Ajá. Para que sea más cómodo con una cuchara. Y en un molde, ¿no? Cualquier molde o uno lo puede servir directo en el plato, no hay problema. Claro, claro. Al final de cuentas, lo que tú estás haciendo es demostrar que hay una forma elegante de presentarlo, ¿no? Exacto. Bueno, y eso es algo que también se está usando ahora ya la gente que ve, pues, televisión, ve las revistas, en fin, tantísimos programas que hay. Entonces, ella quiere presentar su comida ya no al estilo antiguo, ¿no? Exacto. Bueno, acá el arroz y aquí esto, ya no, 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 ya vamos a ponerle un poquito de matiz de vida. Utilizamos un molde, ¿no? Sí, 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 sí. Y hoy en día hay un... Variedad de moldes también. Infinidad de cosas ahora, infinidad de cosas. Listo. Ahí. Ahora la manzanita. Vamos a poner las manzanitas. Siempre dándole un poquito de altura. De altura, también es parte de lo que es gastronomía, ¿no? Altura. Y más altura le vamos a dar con el poro, ¿no? Sí, definitivamente. Buenísimo. Buenísimo. Ahí está, vamos. Ahora sí. Y el pescadito. Y el pescadito. Muy bueno eso, ¿eh? Y ahora el porito encima. Este es un poro cortado en julianitas. Ya. Pasado por chuño y frío. Eh, frito, perdón. Frito. Nada más. ¿Se acabó? Sí, exacto. Ya está. Esto lo coronamos. Para darle el crujiente también. Exacto. Ya está. Perfectamente bien. Con un poquito de la crema de pimiento, pintamos un poquito de... Ya. Listo. Listo. Muy bueno, muy bueno ese plato, ¿eh? Lo traes para aquí. Por favor, Karuki, y vamos a conversar un minuto. Mientras, vamos viendo lo que nos dice en su informe nutricional, Lixi. Vamos a verlo. El salmón es una de las carnes de pescado más populares por el valor nutricional de su carne y la delicia de la misma. Tiene un buen contenido de omega 3 que junto con una dieta balanceada va a ayudarte a prevenir enfermedades cardiovasculares, diabetes e hipertensión. Bien, como dice Lixi, el salmón es un pescado realmente muy bueno. A pesar de que es un pescado graso, ¿no? Sí, es bien grasoso el salmón. Pero de todas maneras, de la forma en que se hace, mientras no esté frito, no hay problema. Claro. Se puede comer así porque es una garaza suave, buena también, no es malo. En crudo también se come mucho. En crudo, sí, pues no a la hora de los sojimis, ¿no? Buenísimo. Oye, muchas gracias. Quédate con nosotros porque todavía tenemos que seguir viendo lo que hace Ale y al final hacer el paso a paso de tu preparación. Bueno, bien, tomen nota entonces de este salmón a Sakuza que nos ha preparado Karuki Karashiro el día de hoy. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bien, la mesa está lista y hoy día nuestro invitado va a hacer el paso a paso. Karuki, por favor, tú mismo eres haciendo el paso a paso. Bueno, lo primero que hicimos fue salpimentar el salmón. Lo pusimos en un grill, luego hicimos las manzanas, salteamos en mantequilla, azúcar, un poco de vino y eso fue salteado. Luego hicimos el puré del pimiento morrón, colocamos la papa, luego la leche o crema de leche, salteamos un poquito, luego agregamos la crema de pimiento morrón, mantequilla y emplatamos. Y al final tu poro frito. Y coronamos con el poro frito. Perfecto. Muy bien, chicos. Ahora sí.